Bueno, pues primero mucha satisfacción y agradecimiento a las personas que hacen posible que estas obras se realicen. Entonces, nuestro agradecimiento a la empresa Pares, que reconocemos en ellos que vienen haciendo una labor también al lado de las comunidades y en eso pues hemos avanzado significativamente. Y agradecerle también al sector social, que precisamente gracias también a su labor y a su lucha, pues logramos que finalmente las empresas que se benefician de nuestro territorio, pues avancen de la mano de la comunidad. Entonces, satisfechos y agradecer y reconocer también a nuestro gran amigo Willy, nuestro exalcalde, que él fue también pionero y el que inició toda esta serie de actividades que hoy vemos realizadas y que hoy vemos cristalizadas y que hoy pues ve usted la alegría de la comunidad al recibir estas obras que sin duda alguna mejoran las condiciones de vida aquí de las personas que están y que habitan aquí en este territorio. Alcalde, pero no fue solamente esta obra la que estuvieron entregando, inaugurando el día de hoy, otras obras. Sí, señor. Hoy estábamos en Puerto Arturo y estábamos recibiendo la Casa Comunal, una obra muy bonita y miramos también igual la gente agradecida, unas obras muy bien hechas y la verdad que reconocemos también esa gran obra, el Parque de los Niños y estábamos recibiendo esa obra también. Entonces, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que de manera que sigamos así trabajando, de las manos del Consejo Municipal, de la Administración, del Sector Social, de las empresas que hacen presencia en nuestro territorio y, por supuesto, de la mano del Gobierno Nacional, los resultados se ven y estamos seguros que el fortalecimiento de nuestro municipio cada día va a ser de desarrollo y de crecimiento. Finalmente, alcalde, hoy no es día laboral, de oficina, es fin de semana y está acá con su parte de mayoría de gabinete municipal. Pues felicitarlo por eso, alcalde, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Esto ya es una costumbre. Nosotros siempre dijimos que íbamos a tener más presencia en el territorio que en el escritorio y, de cierta manera, lo venimos cumpliendo. Y a mí me complace también porque siempre los concejales están siempre al lado de nosotros y ni siquiera tanto al lado de nosotros, sino al lado de la comunidad. Ellos son los voceros principales de las necesidades de la gente en sus veredas. Entonces, para nosotros es toda una satisfacción estar siempre al lado y de la mano de los campesinos.